¿Qué pasa con la comunidad de Quilpue? La comunidad de Quilpue, Valeria Melipillán, que es de Convergencia Social, es decir, del Frente Amplio, en esta comuna se hace el primer encuentro comunal de estudiantes trans y no binarias. Y no señores, no es una broma. Esto es el 26 de agosto, en el Liceo Artístico Guillermo Grone-Meyer. ¿Quiénes pueden participar? Estudiantes trans, no binarias, género diverso, mayores de 14 años. ¿De verdad, dejen a los niños o a los adolescentes tranquilos con su estupidez y maldita ideología? Basta. Basta. Me llama la atención cuando hubo alumnos que no recibieron sus útiles escolares, sus textos, desde marzo. Donde hay alumnos que tienen pésima infraestructura, pésima alimentación. Donde la deserción escolar es muy alta, más alta que nunca. Y se preocupan de esta estupidez. Esto es una ideología. Esta es la libretita. No puedo decirle otra palabra porque me bloquean el video. La libretita 2030. Basta. Basta de perturbar a nuestros niños. A los 18 años, mayor de edad, puede tomar la decisión que sea. Pero hoy día, una persona de 14 años no tiene la posibilidad de comprar un cigarro. No puede manejar un vehículo. Ni siquiera puede votar. No puede ser juzgado cuando cometen un crimen como un adulto. Y sin embargo, lo incentivan a ser no binarias. Perdón la palabra, pero corten el web. Con el web. Chile tiene 20 problemas muy importantes. Esto está en la prioridad número 255.000 para abajo. Esto es ideología. Corten la tontera, en serio. Dejen a los niños tranquilos. Basta. Corten la tontera, ya,نت